Cuando te veo, no dejo de pensar, mi felicidad es completa, no paro de... Alright baby, tú me perdiste el corazón, pero mi amor no hay problema, no, no de ti. Cuando te veo, tu vida tiene música, descarga Claro Música y disfruta tus artistas favoritos sin consumir datos. Gracias por ver el video.